Sí, bueno, pues la verdad que al final estábamos esperando un poco que nos llegaran los resultados porque yo creo que estábamos haciendo buen trabajo, que no nos estaban acompañando, quizá un poco de suerte también y pues sí, la verdad que ha sido un alivio conseguir ya 6 puntos en las últimas dos jornadas y pues bueno, te ayuda a seguir con más ganas la verdad. Hombre, la verdad yo creo que al ser el proyecto tan nuevo, todos estamos un poco a la expectativa de que podía salir pero al final yo creo que está saliendo mejor de lo que pensábamos, poco a poco, siempre y la verdad es que estamos contentos todos ahora mismo con el resultado que estamos dando. Sí, bueno, yo creo que nos ha sorprendido a todas, al final el fútbol femenino cada vez mueve más gente, el hecho de que nos respalde un club como el Deportivo de Olaves, que en Vitoria es referente, pues yo creo que también ha ayudado la ayuda que nos están dando desde arriba, que la publicidad que se nos está haciendo y yo creo que eso, bueno, le agradecemos mucho a la gente que siempre se pase por Ibai, a los partidos, incluso el otro día que hacía bastante mal tiempo, siempre está lleno y la verdad que es una gozada, sí. Yo la verdad es que vengo de fuera y no me esperaba para nada que tanto como tú dices a nivel de afición o tanto a nivel de grupo fuera tan grande, no, tan, no sé, está todo el mundo como muy volcado encima nuestro y la verdad es que eso ayuda mucho a todas individualmente y a nivel de grupo. Yo buenas, yo también, tengo una corazonada, veremos a ver. Yo creo que hay que luchar como en todos los partidos hasta el final y esto a nosotras por ejemplo no nos vale el empate y nosotros vamos a ir a ganar, como dice ella, corazonadas y a seguir hasta el final. Bueno, pues el resultado exacto no me dice, pero yo sí que vamos a hacer buen partido, no sé si conseguimos los tres puntos pero creo que vamos a pelear bien y llegamos con ganas además, lo que te digo, los últimos resultados que nos han acompañado y yo creo que vamos a dar más guerra de lo que se esperan por allí.